Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Durante este fin de semana largo, 122.000 personas transitaron por el puente internacional Tancredo-Neves. El día de mayor movimiento fue el sábado, con más de 35.000 tránsitos. Como todo fin de semana largo que está previsto en el puente, hubo una gran afluencia de ciudadanos que ingresaron y regresaron por el pase internacional. Esta sede tomó las precauciones del caso y logramos que la sede central nos envíe refuerzos. Así que vinieron inspectores de Ezeiza a ayudarnos a hacer el control de ingreso y ingreso, por lo cual no se vio afectado el movimiento en el centro de frontera y se pudo trabajar normalmente sin ningún tipo de apremios. La mayoría del turismo es argentino. Los feriados largos nuestros, los feriados puente, es el turismo argentino. Hoy es feriado en Brasil, pero no creo que con el tiempo ayude a que vengan los ciudadanos de Brasil. La problemática se da cuando son los feriados en Brasil para lograr ingresar a la Argentina, que también están previstos, lo cual nosotros tenemos las previsiones hechas para esas situaciones. Pero estos fines de semana largos y puentes, el turismo no es 100%, un 90% es turismo nacional. Este movimiento sí tuvimos grandes movimientos y vos sabés que siempre el movimiento intenso es el viernes y el sábado, así que donde mayor se nota el tránsito. Pero estuvo movido el jueves, viernes, sábado y el domingo que están regresando los ciudadanos a la Argentina. En estos cuatro días hubo 122.000 tránsitos aproximadamente que ingresaron y regresaron. Te decía que el día de mayor tránsito, por ejemplo, fue el día domingo, perdón, sábado, con 35.000 tránsitos entre ingresos y egresos. Y en la suma total hace de 122.000 tránsitos. Lo que no pude verificar es con el año pasado, o sea que vamos incresento en lo que va del año como todos los años. Siempre es un 10% en relación al año pasado. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.